¡Quieta! ¡Bajá el arma! ¡Soltala! Tranquila, tranquilo, sueltala, 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 sueltala vos, sueltala vos. Bajá el arma. Portate bien, ¿eh? Ahí está. Te vas a quedar tranquilito, mi gente te va a estar vigilando, así que si haces un paso falso, terminás en una zanja, papi. ¿Cómo sale? Con agua y jabón, es una paga. Bueno, chacha. No podés ir al colegio mañana con Marilyn Monroe, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Sofía! Mirame, mirame, ¿lo hiciste por ella? ¿Lo hiciste por ella? No la atiendas, no la atiendas. ¿Qué no? No, reservamos primero esto. ¡Eso, me asusten! ¡Vamos! No te envías, te vas a arrepentir, vení acá. Aquí eres, aquí. Hola, ¿cómo andan? ¿A Matías la conocés? Sí. Muy bien, ¿qué haces? Ella es Barbie, es la prima de Tania. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bárbaro, muy bien. Bueno, que bueno, que vinieron. Sí, este... ¿Tienes ganas de jugar al tenis? Sí. De las manos frías. ¿De las que me tomé a qué? No, estoy bien. Estoy bien, te digo que estoy bien. ¿Sí? Sos bruto igual. Muy bruto. Bueno, no. E impulsivo. No soy linda. ¡Policía! ¿También? 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 Nunca quedé de ti, no me alejé. Y aquí estaré. Yo no sabía que era así. Yo pensé que... Espera un segundo, espera un segundo. Vení acá. Vení acá. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Voy a romper la cabeza. Soltame. Bajá el tono que estamos en un bar. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste? ¿Eh? ¿Qué te importa? ¿Vos sabés dónde fue? Te podés calmar. ¿Te comunicaste con alguien cuando te escapaste porque saliste corriendo como una rata sucia? ¿Qué pasó? Ya volví. ¿Qué tenés? ¿Algún problema? Ya volví. Listo. No me jodas más. ¿Puedes bajar el tono y decirme dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Nos preocupamos. Lo de Sofía. ¿Y? Yo con el nuevo Luqui no me abrió ni la puerta. ¿No te abrió la puerta? No. Sí, sí. Bueno. A ver. ¿Podemos tener una conversación adulta? ¿Eh? Una vez en la vida. Vos y yo. ¿Arriba? ¿Podemos charlar? ¿Al menos intentarlo? Sí. Dale. Sí, ya sé. Háblale despacio. Está lo bien, ya lo sé. Me estás jodiendo. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Te juro que venía a cagarte a trompada, loco. Dije, me vendió pescado podrido otra vez. Te juro. Bueno, 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 bueno. A ver, va. ¿Me podés sacar esto de acá atrás? Sí, ya te lo voy a sacar. Primero contestó para la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Nelson se dio cuenta que les había mandado un mensaje avisando que se iba por E6, ¿ah? Y me hizo mandarles un segundo mensaje. Eso pasó. Ese mensaje que decía que él iba a estar en el galpón. Bueno, si no me soltás, no hablo, ¿sabes? Bueno, ahora, ahora, cuando encuentre, ¿dónde hay una tijera? ¿Hace cuánto de esto? ¿Hace cuánto de esto? ¡Ey! ¡Ey! ¿Hace cuánto de esto? ¿Hace un rato? ¿Hace un rato? ¿Hace un rato? Fue, sí. Despacito, porque tengo la mano hinchada. ¡Despacito! ¡Dale, qué puchada! ¡Vámonos! ¡Dale! ¿Policiero, portuaria? Sí, estoy en una urgencia. Hola, soy yo. Estoy cansado de hacerme el idiota, el cómplice de la policía, ¿sabes? Quiero cambiar de plan. Sí. Bueno, te digo que te apures, pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar. Picás la pelota entre tres y seis veces, ¿no? Eso es lo que vos quieras. A una distancia considerable y le pica. Ok, parece fácil. ¿Voy yo? Dale. Pero bueno, ¿qué querés que haga? ¡Me sale! Me parece que tu prima no confía mucho en vos, ¿eh? Igual siempre fue igual. Estaría bueno que me enseñes a si le gano. Bueno, haz de que te dice, ¿no? Hacía algo de lo que te pido entonces. No, la pelota la tenés vos. Sí. Acordate de tirar el cuerpo bien para atrás. Ok. Porque das como bien derecho así, hacia adelante. Tíralo para atrás, tira la pelota cerquita y acompáñalo con todo el cuerpo. Qué rico perfume tenés. ¿Tú ya? ¡Eso! No te rías. Sí, si tu prima va a jugar así, olvídate. Está ganado. No me gusta, ¿eh? No me gusta. ¿Qué no te gusta? Podés seguir a tu equipo por una vez, Julián. Lo estoy siguiendo, estoy opinando. No puedo opinar tampoco. Sí, opiná. Pero ¿cuál es el problema de tener a Luciano de Buche? Decímelo. Pero no te das cuenta que el tipo nos está vendiendo cualquier cosa. Dos datos nos dio. Dos datos. El primero, el tipo está libre. ¿No está libre? Sí, pero no fue por culpa de él. Fueron las órdenes de arriba. Está bien, da igual. El segundo, ¿qué pasó con el segundo? El garrón que nos comimos vos y yo. No, pero porque estaba amenazado nos puso ese mensaje. Todo tenés excusa. Perfecto, dale. Esperé un tercero así no va a ir. Bueno, bueno, a ver. ¿Cómo tendríamos que manejarnos? Decímelo. Hay que meterlo preso. Ah, bien. Chocolate por la noticia. A mí no me gustaría meterlo preso. ¿Eh? Pero durante todo este tiempo ustedes no pudieron conseguir ni una sola prueba. ¿Cómo hacemos para meterlos preso? El tipo nos vende pescado podrido. Y los boludos vamos a ser nosotros. Acordate de lo que te estoy diciendo. Ok, ok. ¿Vos te pensás que yo empecé ayer? Como vos. O sea, tenés razón. Carasco, me gasto en hablar. Tenés razón. Porque la que queda pegada sos vos. No voy a ser yo. Tenés razón. Julián, toda la policía aeroportuaria está avisada. Lo van a agarrar. Pero si Luciano tiene conexiones con todo el mundo, por eso está libre. ¿No lo ves? Abrí la cabeza. ¿Sabes lo que me mata? Lo que me mata es que vos de tanto dudar, de tanto dudar, empezás a hacerme dudar a mí. Es que yo lo estoy dudando. O sea, porque tengo razón. ¿No lo ves? No, porque sos un terco y un necio. Buah, a ver. Ahora se te pasa todo en dos minutos. No, no quiero comer. Dale. No, no quiero comer. Ah, bueno, no. O hay que internarte o ver un médico especialista, porque de verdad esto es una enfermedad. No te quieras ser chistoso. No te importa vos si quiero comer o no, no quiero comer, punto. No importa, porque vos comes siempre. Estoy gastando el doble de lo que gastaba antes de que vos llegaras a mi casa. Entonces, si no comes, es porque te está pasando algo grave. Te dice el tostado como te gusta a vos. Mirá. Perfectamente rico. Ahí está. Come. Muy bien. ¿Viste? Está bueno. ¿Vos te conozco? ¿Te gusta doradito acá en las puntas? Negro. Se dice negro. Si tenés miedo de decírmelo adelante mío porque soy negro, está bien, pero se dice negro. Ah, no, no estás bien en la cabeza vos, evidentemente. Yo te dije que te hice un tostado doradito acá en las puntas como te gusta a vos y vos me decís que yo te quise decir negro. Sí, esto se dice negro. ¿Qué tenés miedo? Lo pensaste vos, eso es lo que pasa. ¿Tenés miedo de decirlo porque yo soy negro? Está bien, decílo igual. Yo ya sé que soy negro. No lo pensé, pero si hubiera dicho que te lo dice negrito o negro en las puntas, ¿cuál hubiese sido la diferencia? No estoy entendiendo igual lo que me estás diciendo, la verdad. O sea, que vos te manejás con delicadeza nada más porque yo soy un negro, está bien. No, no. Pero, te digo cuál es el problema y te hablo en serio. Yo me veo a mí frente al espejo y no veo nada y te veo a vos, un tipo rubio de ojos celestes, que tiene una casa, un auto, un bar, amigos que lo apoyan, una familia. Y me da bronca porque sé que nunca voy a poder tener eso y todos los rubios de ojos celestes que existen en el planeta lo tienen. Ahora entiendo. Ahora te voy comprendiendo y entiendo lo que te pasa. No lo puedo creer, ¿eh? ¿Qué te pasa? A ver qué no podés creer. Lo que me estás diciendo. No, no. A ver. ¡Ay, no! ¿Qué, querido? ¡Qué grupo, eh! Esto venía muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es una dama, che. Bueno, igual, ¿sabés qué? Hay algo que estás haciendo mal, que me parece que te hicimos a regir. Todo hago mal. No, todo no. Hay cosas que están muy bien. Te ponés de costado. Ponete de frente a la pelota, ¿sí? Estás cansada ya, ¿eh? Sí, pero es que soy malísima. No sos malísima. No me estás haciendo muy bien. ¿Entendés que...? Bueno, dale, dale. ¿Qué querés? ¿Me pongo de frente? Exactamente. Cuando me viene la pelota ponete de frente. No te pongas de costado. Bueno, dale. ¿Sacás vos? ¿Saco yo? Sí, me estás haciendo bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! A ver, ¿qué querías apostar, cancherita? A vos te habla, ¿eh? ¿Qué me estás gastando? ¿Qué? ¿Una cena todo incluido? ¿Una cena todo incluido? Esperá, esperá, esperá. A mí no me gusta perder. ¿Vos estás segura? Ah, vale. Listo. Dale. Dale. Ya todo hecho, chiquita. ¡Bien, bien, bien, bien! Hay otra campana atrás. Oh, sí, sí, sí. Durante mucho tiempo, cuando tenía tu edad, me pasó algo parecido. O sea, elegía a las chicas o a las minas por su color, si eran rubias mejor, si eran de ojos celestes. Sí, sí, las rubias estaban buenísimas. Claro. ¿Y quién te dijo eso? Decime una rubia que esté fea. Decime una morocha que esté fea. Un montón, la mayoría son... No, estás equivocado. Ah, tenés razón, tenés razón. Mi novia, Leo, es morocha. Mi exnovia, Rocío, que estuve enamorado durante mucho tiempo de mi vida, es morocha. Tres chicas más que estuve antes son morochas. ¿Quién te dijo eso? O sea, a ver si entendés. No te califica, el color no te da la posibilidad de saber si es mejor o peor una persona. Eso es el envase. Las cosas importantes, te puedo asegurar, que son las que no podés tocar o no podés ver. ¿El amor? ¿Lo podés tocar? ¿Lo podés ver? ¿La sensibilidad? No. ¿No? Bueno. ¿El corazón? Sí. Bueno, ahí... Ahí me agarraste, pero digamos, ¿tiene el mismo color para todos o no? Sí. Pero, ¿sí o lo que pasa? Yo entiendo lo que me querés decir, pero me da bronca porque te veo a vos que sos un tipo rubio, por ejemplo. Sobrándote, tenés ojos celestes buenísimos. Yo ya sé que tengo ojos claros, pero vos pudiste progresar en la vida. Yo no puedo porque yo tenga ojos claros. No tengo ojos claros, soy un negro. ¿Entendelos? Yo soy negro. Siempre me van a ver como un negro. Yo me harté de que la gente, cuando estoy en la calle, me vea mal porque, no sé, ellos crecieron en mansiones o en departamentos así. Y yo me creí en el barro. Yo salí del barro. Yo soy de la calle. Ya me harté de que el colegio me haga un bullying por ser distinto porque son todos de, no sé, rubiecitos. Ya me harté de que todas las pibas me digan, ahí va el legrito. Que tengan miedo porque les quiero robar, tal vez. Y no es así. Ya me harté de que no me quieran conocer nada más por solo hacerme bullying. ¿Qué es lo que te hacen? ¿Qué es lo que te hacen? ¿Qué es lo que te hacen? Está muy mal. No hay caso de solos ni a vos ni a nadie. Ahora. ¿Quién sos vos? ¿Qué sos vos? No sé. Sí sabés. Sí sabés. Ahí está el problema. No te estás dando cuenta que, a ver, lo que vos creas, lo que vos digas de vos, él se lo va a creer. Es así. Si vos decís, no, yo no puedo, no, yo soy esto, él se lo va a creer. Ahora, si vos decís, yo soy capaz, yo estoy bien, yo puedo, yo soy esto, él también se lo va a creer. Entonces, tenés cuidado cuando hablás de vos. Vos sos muy importante, vos sos muy especial. Créetelo. ¿Vos pensás que es fácil entrar al baño y ver más el espejo de si yo puedo? Después de todo el pasado que tengo. Yo sé que podés. Y yo sé que vos también sabés que podés. Tenés que empezar a creértelo. Si le das lugar a los demás a que te definan lo que sos, a que puedan opinar libremente de vos como quieran, vas a estar en problemas. Ahora, si vos te respetás, te empezás a querer, te mirás a ese espejo y te la querés y te das cuenta de lo que sos, mirá lo que sos, sos especial. Sos lindo, por dentro, por fuera. ¿Quién soy, Manuel? Eso, eso, sos. Decime quién soy porque no sé quién soy. Eso, eso, vos lo sabés, vos lo sabés. Vos lo sabés. Sos una linda persona. Querés hacer las cosas bien, querés progresar. Sos lindo, por dentro y por fuera, créetelo. Gracias. En serio, muchas gracias. Dale, pendejo, dale. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, créetelo. Soy especial, decilo. Soy especial. No, 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 más fuerte. Soy especial. Más fuerte. Soy especial. Puta que lo sos. Punto final. Este punto define el partido. ¿Estás preparada? Ya, no, no. Eso. Pucha. Partido, muy bien. Gracias. Bien, muy bien. Viste, viste que no era tan difícil. No era tan difícil. Terco, me decís. Terco, inésito. A mí me decís terco. Sos insoportable. No, es genial. ¿Sabés qué? Porque vos me decís todo el tiempo que no y yo te digo que sos negadora. Ay, ¿negadora? ¿Vos me estás reclamando algo a mí? ¿Me estás pidiendo algo? Sí, Natalia, que no te puedo entrar por ningún lado. No, no me vas a entrar por ningún lado porque sos un mentiroso. Así que olvidate. ¿Y dónde te mentí? ¿Cuándo te mentí? Me mentí. ¿Yo te mentí a vos? Ay, por favor. ¿Me estás negando que me mentiste? ¿Vos estás loca? Pero, por favor. Bueno, está bien, está bien. Si no me mentiste, que es una mentira, me vas a mentir en el futuro. Porque ya lo sé. Pero no te podés enojar por algo que no pasó, Natalia. Me estás tomando el pelo. ¿Qué te pasa? Bueno, está bien, está bien. ¿Qué? No discutamos más porque, no sé, parece como si vos fueras algo en mi vida y no lo sos. No lo sos. No quería discutir, es genial. No quería discutir. Ahora no discutimos. No, me pone nervioso. Es buenísimo. Es genial. ¿Sabés qué? Mirá, a ver, te van a echar a la mierda. En dos minutos estás con García. Y a mí me va a importar un carajo. No me interesa. No te voy a bancar. Vos también te van a echar, ¿eh? No me importa. A ver si hace silencio que tengo el teléfono. Natalia. Hola. Yo ya decía una vez la placa y la pistola. No voy a volver a hacerlo. Nos van a echar a todos a la mierda por algo que yo te dije que iba a pasar. Bueno. No tengo ganas. Bueno, bueno, bueno. Me voy advirtiendo las cosas como son. Sí, muchas gracias, ¿eh? Nos van a echar. Adiós. Nos echan a la mierda. ¿Nos echaron? Sí, sí. ¿Nos echaron? Atraparon a Nelson. Mirá. ¿Qué me contás? Te quedaste calladito, no decís nada. Te felicito. ¿Te felicito nada más que eso? ¿Qué quiere que te lo diga? ¿Y algo más? Sigo pensando exactamente lo mismo. Sos una negadora. Sí, yo soy una negadora. Vos sos insoportable. Sí, sos una prejuiciosa. Mentiroso, invaduro y bruto. Eso no... ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Espectacular. ¿Vos? Eh, divino. Bárbaro. ¿Verdad? El mejor momento de mi vida. Mirá. Mirá, qué bueno. ¿Qué son? ¿Recetas de cocina? No. Arreglos florales. Muy bien. ¿Para qué? Para el gran evento, para el casamiento. Ah. Mi amor, mi vida, mi Leo, quiere que tengamos las flores ahí en el medio, como si fuéramos, no sé, que se casan dos jardineros y tenemos que mostrar. No, no te rías. No, no te rías porque no está bueno. Está bueno. ¿Sabés qué feo? Yo pondría pelotas número cinco. Somos ex jugadores de fútbol. No, quiere flores ella. Y sí, es una mujer. Quiere flores, obviamente. Bueno, anda contra el pulazo, ¿sabés qué? Mucha pelota. Al vivero. Yo no tengo tiempo de estar haciendo esto. Tengo familias acá enteras para estar pensando en qué flor voy a utilizar. Está bien. Te veo un poco agobiado. ¿Cómo te puedo ayudar? Es que la amo mucho. A ver si entendés. Yo sé que lo más. Me encanta. ¿La elegís? Sí. ¿Te querés casar? Siempre. Pero me dice, yo me ocupo de todo. Pasan tres días, se estresa un poquito y me dice, dame una mano. Soy varón. Yo no puedo estar viendo a ver qué elijo. No, pero podés aprender algo nuevo también, ¿no? Las flores son lindas, flores, ahí. ¿Sos optimista? Sí. Hoy estoy optimista, está bien. ¿Querés que te ayude? ¿Te doy una mano? ¿Me querés ayudar? ¿Querés que vea las flores con vos? ¿Qué querés que haga? ¿Vamos a tomar un café a lo del Tano? ¿Vamos? Quiero respirar, liberar, hablar de cosas de hombres. Amor, amor, amor. Amor. Hola, Ju. Escuchá la voz. Escuchame. Besito. Besito. Ella es Fátima, la presentó. Nuestra wedding plan. Sí, sí, Fátima. Casi estuve viendo los mails, los presupuestos. Bastante elevados, pero bien, buena onda. ¿Pudiste elegir los centros de flores que querés? Estaba recién con eso. Pasad, me mandaste bastante, ¿no? Como muchas opciones, yo soy varón. Es medio complicado poder elegir. Cuadradito, con el tema flor. No, bueno, cuadradito. ¿Y? No, bueno. Estaba pensando entre las rosas o el... ¿Cómo se llama? ¿San Carastemo? No. Ay, cualquiera estaba diciendo. Las rosas son valientes las rosas. Necesito igual que vayas apurando el temita porque... Sí, estoy apurada. Yo me tengo que ir. Sí, claro. No sabe, pero viste... Porque vas a cobrar también, tenés un poquito más de tiempo. No, pero digo, me gustaría tomar un café con mi amigo para respirar. Y tomate un café para que tenés un bar. Hacete un cafecito, tenés la máquina atrás. No, pero no acá. No acá. Quiero ir a lo del Tano. Tomar un ristreto, estar como liberado. Estamos apuradas. Yo me tengo que ir. Es un segundo, quiero respirar conmigo. ¿Sabés qué hacemos? ¿Sabés qué hacemos? Nos vamos a seguir con lo nuestro. Vos ocúpate de lo tuyo. Elegí el cosito de la flor. Vamos. Está dueña. Está como dueña, le pega la barra. Pero eso es un barra. Ruiz, ¿qué tal? ¿Ruiz? Sí, bueno, Julián. Julián, estoy bastante ocupada porque tengo una reunión con la plana mayor. Ah, mirá. ¿Otra más? Sí, otra más, otra más. Parece que tengo que seguir dando la cara por la gestión anterior. ¿Qué querés? Ah, bueno, veo que me estás cortando un poquito el rostro, ¿no? No, no te corto la cara. Te digo que estoy ocupada. ¿Qué querés? Hablar con vos. Y bueno, estamos hablando. ¿Estamos hablando? ¿De qué querés hablar? ¿Algo de trabajo? No. Del beso que nos dimos ayer. Buah. Eh, no, Julián. Es muy temprano como para que vengas con estas pavadas a esta hora de la mañana. No, no. Ah, mirá. Un beso para vos es una pavada. ¿Sí? ¿Eso fue? ¿Sí? Mirá vos, porque por lo general no falla. ¿Qué cosa? No, que siempre digo, por lo general, viste, que después del primer beso, como que la onda cambia un poquito. Pero me parece que este no es el caso. Bueno, o yo debo ser la excepción. No sé. O estarás mal acostumbrado. Está. Eh, Natalia, ¿puedo saber por qué me tratás así? Julián, no te estoy tratando mal. Te estoy diciendo que estoy muy ocupada, que tengo una reunión y más venís con una cosa adolescente, con un reclamo de niño, diciéndome que hablemos del beso, del beso. Un beso que nos dimos ayer porque sí, bueno, y ya está. Un beso más. Sí. A mí me gustó. No sé. ¿Tan malo fue? Eh, Julián. Soy tu jefa. ¿Y por qué siempre estás a la defensiva? Bueno, estoy ocupada, no estoy a la defensiva. Hablamos después. Un beso. Hola. Hola. Ah, sí, me cortó. Mirá. Yarapova. No, basta. Bienvenida. No estás mirando, me vuelvo a la casa. No, no, no te estoy delirando. No, no, bueno, un poquito así. Igual. Pero no, pero pará, porque te vi muy bien, muy segura ayer, de verdad. Estuve bien o no? Estuviste muy bien. Digo, mi primera vez. Es tu primera vez, por suerte, tu primera vez estuviste más que bien. Mucho mejor que tu prima, te diría. Mucho mejor. Igual me divertí muchísimo, en serio. Qué bueno que volviste, de verdad. Sí, de verdad. Che, solo una cosa, sos muy exigente vos con vos misma, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué? Porque te enojabas mucho, por ahí le pifiabas. Pero porque es malísima, cuando sepa, de técnica, un poco más. Es que ya estás creciendo un montón y no te das cuenta. No, es como en un día. Bueno, tenés un optimismo muy lindo. Soy optimista. Sos buen profesor. Muchas gracias. En serio, eso es importante. Bueno, me debes algo, entonces me debes algo. No tenés que enseñar algo vos. Yo te puedo enseñar a... A cocinar. A cocinar. Sí, yo no sé cocinar, de verdad. No, no, cocinar no. Te puedo enseñar a pasar música. ¿De qué te vais? ¿Y cómo vas a enseñar vos a pasar música a mí? Si yo te arpe una lista de la música que tenías que poner... No, lista de la música que vos querías escuchar. Yo tengo un montón de música. Pero porque te vi perdida. Para, ¿sabes qué? ¿Qué? Mejor juguemos porque me estás poniendo a barrobar. Buenísimo. Y de la música no te metas. Bueno, ¿con qué vas a jugar? Yo te voy diciendo todo paso a paso. Dale. Es así. ¿Vos sabés desde que está bien? ¿Quién es? ¿Vos sabés desde que está bien? Todo lo que haces. Mirá. Sí, decime. Si me preguntan a mí, yo iría de la iglesia y después del Rosedal. ¿Sí? Se sacan las fotos profesionales ahí. Sí. No está mal. Si está linda la noche, está bien. Claro. Si no, si yo no hay problema. Van del planetario, hay un cobertizo chiquito ahí. ¿Vos estás hablando del Rosedal? ¿El Rosedal? ¿Cuánto hacés no hacer el Rosedal? Porque yo tengo amigos que pasan con el auto y se encuentran con... No, pero está divino el Rosedal. Divino. Si pasás a la noche y te encontrás con 1,90, sí. Bueno, Manuel, después vemos exactamente el lugar. No, porque yo no sé si quiero pasar por el Rosedal. Bueno, vamos de los lagos de Palermo, si querés. Los lagos de Palermo, pero me pego un tiro así, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Yo quiero la puerta del club, no sé, los lugares que yo iba con los chicos cuando era chico. Qué bajón la puerta del club. Bueno, cambiemos de tema. Bueno, lo discutimos solos, ¿no? Sí, lo discutimos solos. Después lo resolvemos. Bueno, ¿tu nombre? Fátima. Fátima, Fátima. ¿Saben qué? Yo les traje unos bocaditos que me dio el catering. Foto. Sí, pero así van probando todo lo que tiene que ver con los dulces, la mesa dulce. No, pero no. ¿Pero eso sería como para el postre o como para después? No, mirá. Para el postre ya reservé una casaca. No, sí, está bien, pero yo no puedo probar nada que saco. Vos lo vas a probar todo. Yo no he probado que saco. Todo lo vas a probar todo. Vos me voy a un poco, Luis. Comételo, Manuel, probá. Está bueno. No, gracias. Es algo dulce, esto. No, es dulce. Está como con un... Qué rico. ¿Qué te pasa? Dulce de leche, tiene. Dulce de leche y nuez. ¿De qué tiene? ¿Dulce de leche y nuez? Son espectaculares. Yo sabía, se me empezó a tapar. ¿Por qué se te tapó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Manuel, ¿qué te pasa? ¿Te ahogaste? Nada. Manu, ¿estás bien? No, me puedo decir una cosa que tiene. ¿Qué te pasa, Manu? Respirá. ¿Qué te pasó? Ey. ¿Qué pasó? Manuel. Me dieron algo que esté. ¿Eh? No sé, comí un bocadito. ¿De qué? ¿De dulce de leche y nuez? No, mami, no es, le diste. ¿Vos, papi? ¿Por qué no? Porque hice alérgico a la nuez. ¿Cómo que hice alérgico a la nuez? Yo no sabía. ¿Cómo sabías vos que no había algo nada? Todo el mundo, Tartó Guanilla lo sabe. Todo el mundo. No, Manuel, vamos arriba. Vamos arriba que tengo una inyección. Yo, de paso, les sigo haciendo las regurguitas que tengo para ver. No pasa nada. Tranquilo. ¿Me seguís? No pasa nada. Se viene que se lloró la boca. Que se lloró la boca. ¿Qué te desencontró la boca, rubia? Yo que te imploto. Pues llóvate. A él lo conocés, ¿verdad? Sí. ¿Viste qué suerte que tenés, no? Demasiada. Demasiada. Bueno, ¿vos querés ver a Sofía? Sí. Bueno, entonces vos vas ahora, te acercás sigilosamente y le decís tal cual todo lo que yo te dije. Se va a enojar. Se va a enojar, no me va a hablar más. Es que te agarra miedo. Tranquilo, yo estoy ahí en la barra. Anda. Vos saltás por mí, ¿eh? Sí, papi. No tengas miedo. Vale. Buen día, coronel. ¿Se acuerda de mí? Sí. Sí, sí. Lamentablemente me acuerdo de vos. No, ¿cómo lamentablemente? Por favor. ¿Se acuerda de Sofía también, no? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, bastante bien. Ella es la mamá, ¿no? Hola. ¿Cómo va a ser la mamá? Esa es una amiga de la infancia. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No, este es el bar de mi papá. Ahí está. Te mando saluditos. Ah, gracias. Muchas gracias. No, de nada. Una pregunta. ¿Te molestaría...? Discúlpeme el atrevimiento, ¿no? ¿Le molestaría si invito a Sofía a jugar un ratito a casa? ¿Cómo haces? No, no. Igual, pará. Si te es muy complicado responderlo, llamo a la mamá un poquito y le cuento conocer las cosas. No, no, no hace falta. Seguro, no, no, no recobres nada. No, no, no. Por supuesto. Que estés tranquilo. Perfecto. Listo. Bueno, que tengan buen día, ¿eh? Gracias. Hasta luego. ¿Me das una gestión? Disculpame un segundito. No, no. Esperame. Esperame. Esperame un segundito. Llévatela. No sé, hace algo. Ya, sacala acá. Sacala acá. Bueno, nos encontramos. Así te quería ver yo. ¿Qué pasa? ¿La braza en las manos es delito ahora? No. Si con eso limpias tu conciencia, para mí está bien. Mi conciencia está perfectamente limpia. Julián, no te preocupes por eso, ¿eh? No, no. Es que me parece que te pusiste un poquito nervioso recién. ¿Qué nervioso? Esa mujer es mi amiga. Ya te lo expliqué. A mí no me lo explicaste. Se lo dijiste a Aquiles, pero... Yo no tengo tanta cara de estúpido. O sea, a ver. ¿Hace cuánto se conocen? No cortás con ironía. ¿Qué buscas? ¿Qué querés? ¿Plata? Decime, ¿querés plata? No hay problema, ¿eh? No me ofendas. No, no quiero plata. No sé qué quiero. Creo que nada. Nada, nada. Perfecto. Muy bien. O sea, que vos no querés nada. Si no querés nada, yo no tengo por qué darte ninguna explicación, ¿no es cierto? Decíame una cosa. Si no tenés nada mejor que hacer, ocupate en algo. No. Hoy no. No, hoy no tengo nada mejor que hacer. Creo que es lo mejor que esto. ¿Sí? O sea, que vos no tenés nada que hacer, lo único que yo te ocurra es meter las narices en el robo donde no te importa, ¿no es cierto? No, esto sí me importa. Ah, sí, no me digas. Sí, me importa y mucho. ¿Sabés? Igual que a vos mantener la fachada de 2,50, esta de padre ejemplar que me habías dado, yo me hubiera creído, ¿eh? Mirá, con mi familia no te metas porque te vas a arrepentir, ¿escuchaste? Sí. Yo con tu familia no me estoy metiendo, ¿eh? Con vos tenés muchos jueces amigos, seguramente. Y zafaste la causa de contrabando. Yo no me meto con nadie. Soy inocente hasta que se muestre lo contrario. No me podés perseguir más con eso, Julián. No, yo no te voy a perseguir. No, está bien. Yo ponerle miedo creo, pero tu mujer no es esta. Tu mujer es la que está en casa esperando. ¿Se lo va a creer también? No creo. Así que decime, che. Sofía, ¿cuándo viene a casa a jugar? Simón, es lo más normal del mundo que todos los padres quieran saber el sexo del bebé. Está bien, pero yo no quiero saber que tengo que ser como todo el mundo. Me falta un montón. Medio embarazo, sin saber, con la duda. Sí. ¿Por qué? Porque no quiero saber. Porque quiero que cuando nazca nos enteremos, la sorpresa, qué sé yo. Quiero eso, ¿también? Bueno, a mí me sirve porque ya voy comprando las cosas, me hago la idea, ya. Daniel, no empecé con los colores. No, quiero comprar cosas. Sí, no, comprá un body y dos par de medio. ¿Qué body? Yo ya compré un montón de cosas. ¿Y qué color lo compraste? Ni todavía, ni bueno. Buen día. ¿Cómo están los papis hoy? Bien, muy bien. Yo me llamo Simón, ella Rocío. Bueno. ¿Vos cómo estás, mami? ¿Bien? Bien. Bien, muy bien. Vamos a hacer el estudio entonces. Levantate ahí para ver la pancita un poquitito. Ahí está. A ver. Uy. Ahí miramos la cabecita. ¿Ven la cabecita? Claro. Ay, ahí tenemos una piernita. Qué lindo. Ay, ahí le estoy viendo el sexo. ¿Sí? ¿Quieren que les diga el sexo? Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, para que no haya problemas entre los papis, se lo puedo decir en secreto a mami. No, porque mami después se le va a escapar, papi se va a poner nervioso. No se me va a escapar, Simón, por favor, quiero saber. No, nada. Te lo juro por Zoe, no se me escapa. No, bueno, hacé lo que quieras. Bueno. ¿Quién es Zoe? No importa quién es Zoe, no importa. Es nuestra hija mayor. ¿Está bien? Ay, entonces son papis por segunda vez. Qué lindo. Sí, Omar. Bueno, quiero saber. Dale, ahí te lo digo. Gracias. ¡Un médico! Ay, ¿me esperan un segundito? Ya vengo, ¿eh? Sí. ¡Un médico! Ay, vamos, lujo. ¡Necesito un médico! Tirate al piso, quedate quieto. Yo, doctora, necesito que atiendan a mi amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a tu amigo? Me dieron un tiro, no voy a dar. Necesito que lo atiendan ya, se nos pasó el camino. Vamos a ayudar, pero tenemos que avisar a la policía. ¿Qué policía sos, idiota? Tenemos un médico ahora. Es que yo soy de cobras, cuando no puedo hacer nada. ¡Tirate al piso, doctora! ¡Tirate al piso! ¡Tirate al piso! Son los delitos que están en el segundo piso. ¡Tirate al piso! Tenés que ir al segundo piso. Yo de acá no me voy hasta que no me traigan un médico. ¡Quedate quieto! ¡Necesito un médico! ¿Qué haces? Simón, ¿qué hacés con eso acá? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Guardá eso? ¿Guardá eso? Dale, estoy con gente así todos los días. ¿A dónde vas? Simón, vení para acá. ¿A dónde vas? Simón, por favor, no me voy a quedar tranquila. Aguantá, no. Aguantá, no. Pagan para esto. No te pagan para esto. Te pagan para estar en la brigada, no para hacer esto. La gente de la seguridad se encarga. Vení para acá. Bueno, a ver, pará un poquito. Pará un poquito. De verdad, no pasó nada. Estoy mirando y la gente de la seguridad somos nosotros, mami. Por favor, dale. No me digas, mami, dale. No me digas, mami. Mirá, mira, te dijo 70 veces, mami. Bueno, por favor, quedate. Andá, ojo de la camilla. Dale. Dale. ¡Necesito un médico! Yo te voy a traer un médico. Yo te voy a traer un médico. Aguantá. ¡Necesito un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¿Qué haces, ñoqui? ¿Qué te pasa? No, escúchame. Si me decís por lo del avance, no me mandaron tarea en el colegio. Así que no me jodás. Eh, muy bien. Me gusta que te hable y que tengas la tarea en esa cabezota que tenés. Eso sí me gusta. Pero no, no, no es nada que ver. ¿Ahor qué querés? ¿Que te vaya a comprar pan, que te pague una factura? ¿Qué querés, Julián? Dale, no me jodás. Dos cosas te iba a pedir. La primera, bajás dos cambios. O tres. Decime, dale. Y la segunda es que resultó. ¿Qué cosa? Resultó, no me vengas con misterio. Julián, te digo que estoy de mal humor. Chiquitito. A mí me importa un carajo tu humor, ¿eh? ¿Te estás riendo? ¿Te estás riendo? No, me estoy riendo porque te van a romperte la cabeza. No me estoy riendo. ¿Cómo? ¿A mí? Mirame. Ojo, ¿eh? Dije, la primera, el humor. Decime, Julián, ¿qué pasa? Y me muero por saber, dale. Bueno, sí, te vas a morir. Anda a bañarte que en un rato viene Sofía. ¿Cómo Sofía? El papá me dijo que íbamos a ver en un día estos. Eso significa nunca siempre. Bueno, a veces, mágicamente, eso se transforma en ahora. Así que anda a bañarte que viene Sofía. Escuchame, yo me baño en serio. No me jodás con esto, ¿eh? No estoy jodiendo. Bueno, pero si esto hace que te bañes, te voy a empezar a joder más seguido, claramente. No, ¿sabés qué? Me pongo perfume, me bañé ayer a la mañana. No, vos sos un cabeza. Te vas y te bañás. Punto. Ya está. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Decime la verdad. ¿Cómo hiciste? Tuvimos una charla amable y lo convencí. Ya. ¿Pero qué me pongo? Decime qué me pongo porque no sé qué ponerme. Bueno, tranquilo. Pareces una nenita. Qué excitada que estás. Tranquilo. Mirame, ni al semáforo, ni cuarto oscuro, ni al doctor. No jugás a nada de eso, ¿eh? Al doctor. No, igual parás. Si le quiero comer la boca, ¿qué hago? Yo te la rompo toda si vos querés hacer eso. ¿Por qué? Me debés una, ¿eh? Tenés razón. Te debo una. Me porto bien. Me porto bien. Te portás como un caballero. Como un caballero que sos. En el fondo sos un caballero. Más o menos. Bueno, está bien. Sí. Vení. Ey, pará, pará. Manuel, ¿dónde está? Manuel se fue al hospital con Leo. Al parecer era grave lo de la alergia. Si no sabes manejar, Leo. No, se tomó un taxi hace re poco. Si te apurás, ya se alcanzas, creo. Dale, andá que me tengo que bañar. Sí, pero no puedo andar corriendo para todos lados. Yo... ¡Bañate! Adiós. No, estoy solo. Estoy solo porque lo llamé al cholo, pero no me atiende. O sea, que me vas a tener que acompañar... Son dos tipos. Uno está herido en una pierna. No es grave. Hola, y si no me da miedo, o sea, Susan, por favor. ¿Por qué no portás? Hola. Están apretando a los médicos para que lo cubren al otro, pero... ¿Y vos qué? ¿Me estás hablando de verdad? ¿Vos estás acá en el hospital? Qué pegada. Bueno, Benito, yo estoy en la sala de imágenes. Porque me vine a hacer la ecografía con Rocío. Ellos están ahí en la antesala de la ecografía. Dale. Chao. ¿Te podés quedar tranquila? No me quedo tranquila. Dale, basta. Confía en mí. ¿Te podés meter abajo de la camilla? No salís de ahí. Dale. No, pará. Pará. Julián, ¿podés ir más despacio? Por favor, ayudarme un poco. Julián, apuérse. Apuérse. Pará. Respira tranquilo. No sabía que eras alérgico a la nube. Yo le pregunté lo que tenía. Sí, lo que pasa cuando yo como la nube. Me pasa que se me cierra el pe... Julián. Juli. Respira. Juli, ayúdame, dale. Pará, vos respirá, tranquilo. No estás brotando. Yo te juro que no estás brotado. No te ven nada. No me broto, me broto acá, mirá. No, no te ven nada. ¿Qué haces? Dale, vamos. ¿Qué pasó? Hay chorros ahí. ¿Jorro de qué? Llamá a la policía. Que me llamo Simón. Escuchame, me llamo Simón que hay chorros. Que está bien, adentro está metido con Rocío. Llamá a la policía. Llamá a la policía. No, vamos, vamos. No, escuchame. Llamá a la policía. Te necesito conmigo. Te necesito conmigo. Yo lo puedo. Yo una vez ya estuve con vos, ¿te acuerdas lo que pasó? Dale, dale. Vamos, vamos. No, 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 no. A mí no me vas a meter yo. Simón, Simón, ya sé lo que vamos a hacer. Estás muy bien. No le des bonas. No vayas conmigo, no vayas conmigo. Tienes que venir a un médico. Escuchala a ella. Pero mirá cómo está, se va a brotar todo. ¡Ey! Es terrible cómo me hiciste correr, no vale. Yo te hice correr tanto, che. Sí, perdón, te la desquitaste porque no te gustó lo de la música. No, ¿cómo me voy a desquitar con eso? No, no, ya ganaste todas las pelotas además. Estuvo muy bien, tenés un buen estado físico. Bueno, gracias por la parte. Che, para mí te quiero decir algo que me parece que está bueno que lo hablemos. Que está bueno para mí, me parece, porque me pasa hace mucho tiempo y siento que a vos también te pasa. Me parece que este vínculo va como, fluye, ¿no? Digo, la pasamos muy bien juntos. Vamos al campo y la pasamos muy bien. Venimos a jugar al tenis y la pasamos muy bien. Vos me gustás y lo sabés, y me gustás de verdad. Y me gustaría saber qué te pasa también, porque si no, siento que quedo como reino. Sí. Eh, a ver, yo no voy a negarte que la pasó increíble con vos. Me siento muy cómoda, me divierte ir al campo, jugar al tenis, todo esto. Pero, no sé, ahora me siento bastante boluda. La verdad, como estoy generando situaciones de histeria que no están buenas. Pero no puedo, no puedo, no puedo sacarme de mi cabeza a Simón, lamentablemente. No sé si es tiempo o qué, pero no está bueno. Perdóname. No me sale ser de otra forma, perdón. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dale, loco, dale, un médico, un médico, un médico. Te mató vos, te mató vos. Te mató vos, te mató vos. Vos sos médico, atendés a mi amigo. No, 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 yo soy de la morgue. No, no, estoy llevando... ¿Qué te importa lo muerto, que lo vivo, atendés a mi amigo, dale? Yo soy el hijo de una cantantista muerto, yo no, no, no. ¡Atendés a mi amigo ahora! No, no, no es mi especialidad, yo estoy con un alergeno, atendés a mi amigo. ¡Eh, baja el arma! Al piso, al piso, al piso, al piso. Vos también, dale. Ya está. No le hago más esto. Busca más. Nunca, nunca más. Nunca más esto, ¿eh? ¿Escuchaste? Tania, Tania. Esperá, espera. Esperá que te quiero decir algo, porque si no nos quedamos así y es raro. Primero quiero que sepas que yo te entiendo, porque pasé por algo similar. Digo, yo me separé de una relación de cinco años y sé que no está bueno, que es doloroso, que siempre uno queda herido de una separación. Sé que no es fácil. Pero me encanta estar con vos. Y luego quiero que sepas que para mí vale la pena esperarte. Y quiero saber si para vos también vale la pena. Pará, 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 pará. Un minuto. Un minuto. ¿Para qué? Antes, quiero brindar. No, no, no. De verdad vas a hacer esto. No, no, no. Pero una cocarda. Esperá a la banda municipal, chaval. No quiero... Ay, pero chicos, pará. Pero brindemos, brindemos. Salud, salud. Salud. Salud, brindalo. Dale, dale, brindalo. ¡No! Tomá, tomá, tomá. Bueno, bueno, bueno. Cuántos jolgorios que hay por acá. Perdón, perdón. Pero lo estamos festejando. La caída de un peso pesado. Ah, bien. Prófugo de la justicia, 20 años de prisión. ¿Y quién? ¿Quién lo consiguió? ¿Quién? ¿Quién lo logró? ¿Quién? 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 Ah. ¿Eh? Bueno, ¿y tiene el informe hecho ya? A ver, el informe. El informe, vamos. ¿El informe? El informe. Sí, me van a estar con eso. Ah, no, me lo chupaste a mí. O sea... No, bueno, perdón. Es que yo no estuve en el operativo. Bueno, ¿sabés qué? Ahora me vas a ayudar vos. Los dos estamos con el informe. Vení, vení, vení. Hacer un informe no es una cosa muy complicada. Perdón, perdón. Sí, sí, bueno. Festejo, festejo, pero... Bueno, sí, estamos contentos. Hicimos un operativo. Bien. Tendrías que haber estado bien, ¿sabés qué? Orgullosa estaría de nosotros. Sí, me imagino, sí. Está bueno de vez en cuando, cuando las cosas salen bien. De parte de tus jefes, en este caso vos, está bueno que digas, chicos, los felicito, o te felicito, o los felicito a todos. ¿Querés que te felicite? Te felicito, Julián. Te felicito. ¿Contento? No. Bueno, yo vengo a decirte algo que... ¿Querés agua? No, te trasladan a Mendoza. ¿De qué? Lo que escuchaste. Va a salir un traslado tuyo a Mendoza, en cualquier momento. Yo no pedí nada. No, ya sé, ya sé que vos no pediste nada, pero bueno, lo decidieron, me dijeron que te lo informe. Lo decidieron de arriba, ¿no? ¿Pero qué agarran? ¿Así muñecos y los ponen de un lado a otro? O sea, si yo no pedí nada, si no te pedí nada, que no se puede hacer nada. No, es que uno no pide los traslados. A veces los deciden de arriba y es así, este trabajo es así, nunca te trasladaron. A mí me trasladan todo el tiempo. No, la verdad que no, no. Y no me parece tan normal. Yo acá tengo mi familia, mi casa, mi trabajo, tengo todo acá. Bueno, vas a decir... No tengo ganas de irme a otro lado, ¿entendés? Tu trabajo lo vas a seguir teniendo y lo otro... No sé, sos policía. No sé qué querés que te diga. ¿Qué querés que haga yo? Es así. Lo lamento. ¿Vos le dijiste que todavía sentías cosas por Simón? Sí. Y sí, me vi expuesta en una situación histérica que yo misma generé. ¿Cómo no lo voy a decir? Pero yo no sé por qué no te relajás y disfrutás más las cosas si no le pones tanta cabeza. Pero es como... Yo le paso bárbaro y disfruto y bárbaro el tenis y el campo y demás, pero cuando llegue el momento del beso, ¿qué querés que haga? Tengo que blanquear, si no es... Pero es obvio que se va a dar un beso, que no van a salir a charlar y nada más. Pero no es por eso que van a estar formando una familia al día siguiente. Bueno, por eso, bueno, por eso. Pero yo estoy clarísima. ¿Entendés que yo lo estoy confundiendo y no quiero confundirlo? Pero no quiero nada. Pero ¿por qué haces esto? ¿Vos haces esto para que él no se enamore de vos? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Vos estás tan segura de que vas a hablar con Simón mañana? Pero vos sos loca. Yo no voy a hablar con Simón. No. Bueno, tampoco digas eso. O sea, la verdad me sorprendés. Vos que siempre sos tan relajada de las cosas, la estás viendo como muy estructurada. O sea, es así. ¿Qué vas a hacer? No se puede elegir, controlar todo el destino. Si ya está, va a pasar lo que tiene que pasar. Y no podés ir contra eso. Me dejaste más confundida de lo que estabas. Bueno, perdón. Chao, Sofí. Chao. ¡La puerta, nene! ¡Ven vas a hacer filatoria! ¿Vas a ir a gritarle? Es un perro que no comprendo. Un perro que le enseñás y... ¿Qué está buscando? Está feliz con la nena. Ya está. No hagas más eso. Ya está. Estás bien, ¿eh? Sí, sí. Ya se te pasó. Ya estuvo. Pensé que me quedaba la voz de mi amigo Polito. No, ya está. Ya está. Volvió a la tuya. Está bien. Hermoso. Está perfecta. Hermoso. No, es mi voz. Está de tu voz. Es mi voz. ¿Te escuchás bien? Sí. Lindo. ¿Me perdonás? Si me das besitos, sí besito. ¿Me perdonás? De verdad. Por lo de la nuez. No sabía que eras alérgico y me la remandé. No pasa nada. Un besito. De verdad. No pasa nada. No, ahí está. ¿Sabés qué? Nada. Quise embarcarme en hacer todo con esta mina y me salió para atrás. Con la Weintzins. Wedding planner, Manuel. Bueno, es lo mismo. Que labure. Bueno, pero que labure ella, porque yo estoy poniendo una moneda que es importante y viene y me hace elegir a mí las cosas. Sí, bueno, ya está. Ya está, ya está. Perdón, perdón. Me la mandé, me la recontra mandé. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que arregle todo Sol? Me parece terrible igual, ¿eh? No es terrible. Tiene muy mal gusto Sol. Bueno, terrible son los chiquitos que están muriendo de hambre en África. Eso es terrible. Bueno, sí, es verdad. Terrible son otras cosas, no esto. Es verdad. Y esto también es terrible. Cuando usted se engancha con eso... Permiso, ¿qué tal? Adelante. Tenés un tema con la resistencia a las cosas, vos, ¿no? Porque hoy te estás durmiendo. Es tan simple como ir a dormir. Ya está. No te tenés que resistir tanto. Bueno. Eh, gracias por el consejo de ir a dormir. Voy a ir a dormir cuando termine con este informe. Ya me conocés. Hasta que no lo termine no me voy a ir. Claro, porque los superiores se enojan mucho si no, ¿no? Sí. Ya sabés cómo son. Sí, sé cómo son. Son terribles, ¿o no? ¿No? Sí, son terribles. Sí. Igual no estoy para discutir esto ahora, Julián. Mañana hablamos, me falta un montón. Mirá que tranquilo estoy, tengo muchas ganas de hablar. Yo no quiero hablar. Yo sí quiero hablar. Vengo de estar con los superiores y no me parecen tan terribles como me decís que son. Entonces, quiero saber una cosa. ¿Por qué pediste mi traslado? Porque ni siquiera ellos lo sabían. Entonces, de hecho, estaban sorprendidos porque fuiste vos la que pidió mi traslado. Entonces, quiero saber, para que te tenga enfrente, ¿por qué pediste mi traslado a Mendoza? Estás dando por sentado que te pedí yo el traslado. Sí. Pero bueno, no tenés por qué meterte en las decisiones que yo tomo. Es así. Esa decisión va a arruinar mi vida, ¿sabías? Bueno. ¿Te parece para acá? Sí, me parece. Quiero saber por qué lo haces. ¿Por qué lo hiciste? Te da miedo. ¿Miedo? ¿Me querés tener lejos porque te da miedo ahora algo? El beso ese que nos dimos, que te hizo sentir cosas nuevas, raras. ¿Es eso? ¿Me querés tener lejos? ¿Te das miedo de enamorarte de mí? No me pidas más de lo que yo puedo amarte y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje y aquí estaré. Quiero decirte, a él no le va a dar lo mismo que lo mandes a Mendoza a investigar un caso de nada. No es lo mismo para él. Aparte lo alejás de su familia, que ahora somos nosotros, los amigos. Lo único que tiene. ¿Cuándo te vas? Cuando nos vamos. ¿A Mendoza? Una minita. No, nos vamos vos y yo. ¿Claro que es Mendoza para él? ¿Qué? Vino, yo te conozco. Ya empezás a tirar. No, no me causa gracia. No tengo ganas. Te lo digo porque... No quiero perder esto. ¿Sabés que se me ocurrió que podríamos hacer una salida con Bárbara y con Matías? ¿Quiere que salgamos a comer los cuatro? ¿Qué? Sí, ni loca. Bien, vamos a entrar juntos entonces, vos y yo, vamos a simular ser una pareja. No sé cuál es la gracia. Ay, quiero ni a todo. Perdóname, tenés razón, disculpa. ¿Sabés qué? ¿Qué? Para mí el mozo que está allá es el que le juega de adentro. ¿Sabés qué? Para mí no. Es el mozo que nos trajo las cartas de Mendoza. No me contradigas, amor. Qué poco observador que sos. Mira más, no me gusta. Me la mando. ¿Querés apostar? Apostemos. Total, sé que vas a perder. Bien. Si perdés, no solo que revoca mi traslado, sino que me das un beso. ¿No te alcanza con tu pase? No. ¿Se ve? ¿Lo conocías? Hola. ¿Vos terminaste con tu novia? No tengo novia. ¿No? No, basta. Después no querés hablar de mi vida prima, me preguntás. ¿Qué te importa? Te lo digo porque acabo de entrar muy bien acompañada. No, nada más. abducté. ¿Qué te importa? No. No.